Es la última vez que te pido que te largues de aquí. No voy a permitir que le hagas la vida miserable a mí. A ver, yo no miento, señora. Ya le dije que estoy esperando un hijo de Roberto. Yo no creo que Roberto se haya metido con una muchacha, pues, así como tú. ¿Quién sabe de quién sea ese hijo que estás esperando? ¿Y quién sabe si estás embarazada? ¿Por qué no vas a buscar al padre al arroyo ese de donde tú también saliste? No le voy a permitir a usted que me insulte. Puede llamarle a Roberto. Roberto se fue de viaje con su novia. ¿No sabías que tiene novia? Sí, se van a casar ahora que Roberto termine su carrera. Mira, si se metió con alguien así como tú, no era en serio. No voy a dejar ni que usted ni que nadie me humille, ¿sí? No voy a volver a buscar a Roberto. Ya la necesito. Esta medalla me la dio Roberto. Désela. Dígale que Narda nunca volverá a ver. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Roberto! Ya llegué. ¿Qué haces aquí? Es que el curso terminó antes y preferí regresarme. Sí, te esperaba hasta mañana. Sí, solo vine a dejar mis cosas, ¿eh? Porque voy a salir con... ¿Cómo que vas a salir si acabas de llegar? No, no, no. Espérate. Relájate. Cuéntame cómo te fue. Luego te cuento, mamá. ¿Ok? Voy a ir con... Con unos amigos. ¿Con unos amigos? No, es que no será que vas a ir a buscar a la muchacha esa narva. ¿Tú cómo sabes de nada? Te conozco a la perfección, no puedes ocultarme nada. Bueno, es que yo no había querido contarte aún. Pues ella viene. Ah, te dejó... Te dejó esto. Dijo que todo se acabó. Pues eso mejor, ¿no? Roberto. Una muchacha de servicio. Ay, hijo, mira, yo creo que es lo mejor, ¿no? No, madre, ya. Ella no pudo haber terminado nuestra relación. Pues lo hizo. Anda con alguien de su pueblo. Pues esto me lo va a tener que explicar, hija. ¡Roberto! ¡Hijo! ¡Roberto! ¿Gusta a alguien, joven? Sí. A Narda. Narda Solares. No, Narda ya se fue. Bueno, ¿y sabe cuándo regresa? No, joven, se fue con maleta y todo. Bueno, ¿y no le dijo a dónde iba? No, solo me dejó la llave porque ya se le vencía la renta. Y además, como aquí nadie la conocía... Bueno. Gracias. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Y entonces, el príncipe enfrentó al enorme dragón de largos, colmillos y tenebrosas fauces de donde emanaba fuego para poder salvar a la princesa. ¿Pero el príncipe lastimó al dragón? Eso te lo cuento y ya de mañana, mi amor. No, mamita, no me dejes así. Quiero saber qué pasó con el dragón. ¿Los nubes le ayudaron? Bueno, puede ser, pero eso lo sabrás esta mañana, mi amor. Ahora ya tenemos que irnos, porque Clotty ya debe estar por llegar a la casa. Me carga unas cositas para poder hacer los postres. No quiero irme, mamita. Aquí es muy bonito. Siempre que estamos en el jardín de las mamas, me pasa muy rápido el tiempo. Sí, mi amor. Yo lo sé. Este es nuestro lugar favorito. Sí, me gusta porque casi nadie viene aquí. Es como un lugar mágico. Sí, pero ¿qué te parece si luego venimos otra vez, eh? Ayúdame a recoger para que nos vayamos. Bueno, ¿y dónde andaba? En el jardín de los nomos. Ah, ¿sí? A mí ese lugar me da miedo. Me imagino que los nomos van a cobrar vida. Sí, ese es nuestro lugar mágico. Ah, ¿sí? ¿Y tú vas a ayudar a tu mamá a hacer las galletas? Clarín, mi mamita ya me enseñó cómo hacer las galletas especiales, las que tienen el ingrediente secreto. Sí, todo tiene el ingrediente secreto. Por eso te quedan súper ricas tus galletas, Narda. Bueno, yo ya me voy. Al rato nos vemos para salir con el puesto. Yo ya tengo listas las jericayas, el pastel de chocolate, los flanes, el arroz con leche, con las pasitas y la canela. No se te vayan a olvidar las cucharitas. Sí, Cloti. ¿Entonces qué? ¿Preparar primero la masa? Sí. Sí. Están deliciosas. ¿Tú sabes cuál es el ingrediente secreto para que queden así de ricas? ¿El azúcar? No. ¿La mantequilla? ¿La harina? El amor. Porque al hacerlas estoy pensando en el amor. En la persona que más ama en la vida. Y esa personita eres tú. Yo también te quiero a ti mucho, mamá. Te amo, mi vida. Oye, mamá. Dime. ¿Tengo papá? Claro que tienes papá, mi amor. ¿Y por qué no está con nosotras? Pues no pudimos estar juntos. En realidad, él nunca supo que yo te estaba esperando. Pero él era muy encantado. Mira. Mira. ¿Qué es tu papá? ¡Guau! Está bien guapo. Parece un príncipe. Compren, compren ricas y deliciosas galletas. No se van a arrepentir. Tienen cifras de chocolate, nuez y mantequilla. Mi amor. ¿Qué estás haciendo? Te estoy ayudando a vender galletas para tener más para la renta. Con razón, desinflate unos paquetitos. Mi amor. Tú no te preocupes por la renta. Ey. Tú preocúpate. No, no, no. Tú preocúpate por estudiar y ya, Ebenita, ¿sí? Es lo único por lo que tienes que preocupar. Pues qué buen gesto de tu chamaca. Ayudarte a vender sabiendo las necesidades que tiene. Pues sí. Pero mi Elenita no debería de preocuparse por esas cosas. Los gastos son mi responsabilidad. Pues sufres porque quieres. Deberías de buscar al papá de Elenita para que te ayude con los gastos. De esa familia no quiero nada. Me prometí salir adelante solo con mi hija. Pues te pasas de tonta. Cloti. ¿Qué? Nada más tienes guardada su foto suspirándole de vez en cuando. Ajá. Deberías de buscarlo. Ya vas a Cloti, en verdad. Ya ves ahora el gasto que vamos a hacer con la excursión que tienen los de segundo al zoológico. ¿Excursión? ¿Qué? No sé por qué Cloti te dijo de la excursión si yo ni quiero ir. Mi amor, claro que quieres ir. Y te vas a divertir mucho con tus amiguitos. Mi vida, tú no debes de preocuparte por el dinero. Solo tienes que ir y divertirte. Pero es que yo me quiero quedar contigo a hacer galletas. Ya te dije que tienes que ir a tu excursión, eso es lógico. Y cuando regreses, ¿qué te parece si vamos al jardín de los nuevos, eh? Y me puedes platicar todo lo que viste. Mi amor, tú eres lo más importante para mí. El amor de mi vida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú sonríes, yo sonrío. Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Te quiero, mamita. Le voy a hacer unos muffins de chocolate a mi Elenita. Cuando llegue a ser una sorpresa para ella. Mamita. Estoy en el jardín de los gnomos. Estoy muy triste. Me gustaría que estuvieras conmigo. Me hubiera quedado contigo. No te culpes, Elenita. Las cosas pasan. Y tu mamita ya está en el cielo. Y te está cuidando. Pero me quedé sola. ¿Y ahora con quién voy a estar? No, mi amor. Tú no estás solita. ¿Me entiendes a mí? Y tú te vas a ir a mi casa. Con mi esposo. Con mis hijos. Ya mañana Dios dirá. ¿Sí? Ese es el papá de Elenita. Roberto Valverso. ¡Uf! ¡Ya levántese! Que ya amaneció. Por Dios, Pancha. Ciérrate esas cortinas, ¿no? Me lastima la luz. ¿Cómo no le va a lastimar? Si tiene una crudota, pero tremenda. Híjole. Pues sí estuvo buena la fiesta de anoche, va, patrón. Tengo náusea. Pues no creo que le haya dado mucho asco a la muchachona dueña de este brasier. Ay, ni se apure. Que mi novio, el Tino, está más buenote que usted. Oye, ¿por qué no limpias todo esto antes de que llegue Marion? Vamos a ir a almorzar con mi mamá. Ay, no. La pesada esa de su novia va a venir. No le digas así. Se llama Marion. Ay, pero porfa, antes de que limpies, tráeme unas pastillas. Ya se me está estallando la cabeza. Sí, ahí se las traigo. Roberto, ¿no has tocado la comida? Sí, es que no tengo hambre, mamá. Es que Roberto está desveladísimo porque se quedó ayer hasta muy tarde terminando un informe financiero. Sí, estoy un poco cansado. Pero todo eso va a cambiar ahora cuando nos casemos y mi papá le dé la dirección de sus empresas. Hija, ¿qué considerado es tu papá? Marion, ya hablamos de esto. Mi amor. Yo no voy a estar en las empresas de tu papá. Mi amor, pero yo... Yo no estoy muy bien en la empresa donde trabajo, gano muy bien, tengo un muy buen puesto, ya me compré mi casa. Roberto, no seas malagradecido. Bueno, mejor hablemos de otro tema, ¿no? Ahora quiero platicar sobre la sesión de fotos de al rato donde vamos a anunciar nuestro compromiso. Ya cité a todos los medios. ¿Los medios, mamá? ¿En plural? Sí. Su compromiso es un acontecimiento muy importante. ¿Te vas a casar con la hija de don Alberto Garza? Nada más y nada menos. Eso tiene que estar en todos los periódicos y en todas las revistas de sociales. Tu mamá y yo siempre estamos de acuerdo. Vieja, la verdad no sé si la niña deba quedarse con los otros. Los niños andan celosos de Elenita y a cada rato pelean con ella. Ay, viejo, déjalo, son niños. La verdad lo siento por Elenita, pero no podemos solventar los gastos. Es una boca más que alimentar. Viejo, tengo que decirte algo. Yo creo que yo sé dónde encontrarlo. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasa? Pues él. ¿Qué? Es él. ¿Él quién? Pues él. ¿Quién? ¡Craty! ¿Qué hacemos aquí? Aguántame, Elenita. Ahorita lo vas a saber. Nada más que me tengo que poner bien trucha. ¡Elenita! ¡Elenita! ¡Ven! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¿Le puedo ayudar en algo, señora? ¿Usted vive aquí? No, mi mamá. Pero si está buscando trabajo, tendrá que esperar a que regrese. ¡Ay, qué voy a ver! Yo solo vine a poner unos documentos. ¿Ando trabajo? ¿Qué dice usted? No, 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 ando buscando trabajo. ¿Es usted Roberto Valverde? Sí, así es. Ella es Elenita. Su hija. Su mamá murió. Su mamá murió. Yo soy amiga de Narda. ¿Narda? ¿Narda Solares? Ella era mi mamita. Ella murió hace unos días. Y dejó a Elenita desamparada. Tampoco tenía familiares. Y ahorita se está quedando conmigo. Pero usted es su papá. Y se tiene que hacer cargo. Narda murió. Ella... Bueno, pero ella nunca me dijo que estuviera embarazada de mí. Ella se fue. Desapareció. No la volví a ver. Ay, perdón, perdón, perdón. Pero ella... Ella es su hija. A mí me dijo hace unos años que usted vivía aquí. ¿Cuántos años tienes? Siete. Perdóname, no te vas a poder quedar conmigo. Porque él es tu papito. Y se tiene que hacer cargo de ti. A lo mejor no nos vamos a volver a ver. A lo mejor sí. ¿Sí? Sí, Clotty. Tome. Tome. Algo. Gracias. Aquí le dejo a la niña, su hija. Y esta es mi dirección por si se le ofrece algo. Tome. Bueno, esperemos que no se le ofrezca nada, ¿verdad? Mi vida, cuídate mucho, ¿eh? Mucho. ¿Cómo que tienes una hija? Te estoy tratando de explicar. Nunca me dijiste que tuvieras una hija. Bueno, yo tampoco lo sabía, mi amor. A ver, a ver, no me llames, mi amor. Al rato me vas a salir con que tienes una familia. Claro que no, tampoco exageres, ¿eh? Yo estoy igual que tú, en shock. No me esperaba nada de esto. Narda nunca me dijo que estuviera embarazada. Pues a lo mejor no es tu hija y tú la tienes aquí como si nada. Échala a la calle. ¿Cómo crees que la voy a echar a la calle? ¡Es una niña! Se va a quedar aquí conmigo y ya después veremos qué pasa. ¿Estás loco? ¿Te has puesto a pensar lo que va a decir la gente? Que a mi prometido le salió una hija, échala a la calle. Ey, baja la voz. Ella está en la sala, nos pueden escuchar. No me importa que me escuchen, que esa niña se larguen. No le hagas caso. Esa novia que tiene el patrón se pone bien loca. Sí, se ve que tiene cara de enojona. Sí, se enoja por todo. ¿No quieres comer tus galletitas con leche? ¿Qué pasa? ¿No te gustan las galletas? Sí, mi mamita preparaba unas riquísimas que tenían el ingrediente secreto. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? Te lo digo ya en el secreto, pero si quieres luego te enseño a hacerlas. ¿A poco tú sabes cocinar? Clarín es. Mi mamita me enseñó a hacerlas. Ella era muy buena. No, ya estás. Me enseñas a hacerlas, pero ya no estás triste. Tu mamá no le va a gustar que llores. Espero que no te lo ayude. Ella no esté. Es que le tomó por sorpresa la noticia. Pero ya se le pasará a ella. Ella es muy linda. Dirá muy mula. Ay, qué bueno que eres como yo, nenita. De buen comer. Cocina es muy sabroso, pancha. Ay, muchas gracias. Buen día. Gracias, pancha. De nada. Papá, ¿ya nos vamos? Sí, hay que apurarnos. ¿Dónde está tu escuela? En la Colonia Progreso. Ay, es... ¿Dónde está eso? Uy, patrón. Queda del otro lado de la ciudad. ¿Qué? No se espante. Mire, agarra su teléfono, pone el mapa y llega bien rapidito. Papá, ¿me puedes peinar, por favor? Eh, que te peine pancha, ¿no? No, yo tengo muchos quehaceres. Usted peinela. Es su chamaca, es su responsabilidad y se tiene que hacer cargo de ella. A ver, va a peinar. Espérate, es que te estás moviendo, Lenita. Sí, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahorita vengo. Elenita, vete a dormir Tú no puedes estar aquí Qué buena fiesta Pero es una fiesta de grandes, no de niños Anda, vete a dormir Qué bonita niña, ¿cómo te llamas hermosa? Elena Elena, ven Elena Pero ya se va a ir a dormir No, espera Espera